Bueno chicos, parece que ya tenemos rival FUTFC A ver si le da De Pepes, Miguel Mascaro Parece español 72 Ahí está, le ha dado, vámonos Miguel Mascaro De Pepes Escudo de Polonia Jugamos en Stamford Bridge 70 de valoración, 95 de química Y ojo, ojo Que puede, ojo, ojo Que son todos skillers Ojo que puede estar curioso este partido Tiene algunas costas De MCD, 5 skills Al Aciño, al Esteles Wellington Silva Ojo que puede estar hermoso este capítulo Jugamos contra un skiller Me gusta Pues vamos chicos Vamos a ver si conseguimos ese golito con Moreno Y sacamos a Bieler Así que vamos a ello chicos Está Ronaldinho, desde fuera de la área Primera oportunidad del rival Ahí está Zuculini Ese cambio de juego Perfecto para Acosta Acosta que ha visto el desmarque de Moreno Vamos Moreno Gol Es que Alfredo Es que Alfredo Es que Alfredo Es mi Alfredo chicos Ahí está el golito de Alfredo Moreno Como la pone ahí con calidad Al primer toque Pam 7 De momento este Es el que más me ha gustado De toda la serie Alfredo Moreno Es el que más me ha gustado Tal cual Vale y ahora la robamos No, no, no Que la robamos He dicho Vale La robamos Espero que no se vaya Y vamos a meter a Bieler Aquí está Bieler 68 y media también Creo que es bastante bueno Espero que sea bueno Y nada Vamos a ello Bieler Bieler se va de Alacinho Viene Wellington Silva Se la lía Bieler Bieler puede hacer el tercero Ahora sí Golazo Golazo de Bieler Que pone el 3 a 0 Antes del descanso La verdad es que el partido Está siendo Para vosotros Bueno Golitos ahí Que bien lo hizo Bieler Claudio Bieler Y pone El 3 a 0 Y va a tirar del cable Ah no Creo que es el descanso Creo que es el descanso Chicos Bueno Ya habéis visto 3 a 0 Y vamos con la segunda parte Bueno chicos Pues al final Sí que ha tirado del cable Hemos metido un gol Con Bieler Lo que cuenta por 2 Entonces Bueno pues habéis 4 tiros de montayuno Hemos jugado mucho mejor Y nada Vamos con el siguiente partido A por esos golitos Bueno chicos La capturadora Me está volviendo a dar problemas Como veis Ahí vamos 1-0 No habéis visto Que lo del rival Y tal Tiene a A Inzaghi A Ococha Esas dos leyendas Tiene a Henderson Tots Y lo demás pues Zouma Ocore Bueno ya veréis el equipo Al final Y hemos metido un gol Con Bieler Con Bieler Eso sí Que os lo enseñaré En las repeticiones Y ahora estamos a punto De llegar al descanso Ahí está Y nada chicos Vamos a ver Porque me estaba tocando Bastante los huevos Esto de la capturadora 3 tiros a 4 O sea 3 tiros a 1 Y os voy a enseñar Que ha metido gol Bieler Aquí está Tiros 66% Gol es 1 Y nada chicos Vamos con la segunda parte A ver si tengo más suerte Y la capturadora No se me para Y vamos Vamos a darle Bieler Bieler para Melano Melano que sigue Por la banda Que bien lo ha hecho Melano Melano para Bieler Bieler puede hacer el segundo Bieler Paró Courtois Paró Courtois En este minuto 90 Y ahora se va a la contra Es Filippo Inzaghi Inzaghi que avanza con el balón Inzaghi que la toca para Balotelli No hay nadie arriba para el remate Balotelli que devuelve para Inzaghi Inzaghi que va a optar por el tiro Romero El rebote La sacamos Y con esto llegamos al final del partido chicos Os voy a enseñar ahora el gol de Bieler Que con este ya suman 3 Vamos a ver Os voy a enseñar el golito Que fue un gol bastante bonito Como veis ahí Victoria Que bueno a mi la victoria aquí me da igual Hemos conseguido un golito con Claudio Bieler O Bieler Da igual Vamos a ver ahora El mejor del partido Claudio Repeticiones del partido Y aquí tenéis el gol La cagó el Courtois Espera que esto La cagó Courtois aquí La cogimos con Acosta Acosta que puso Ese buen balón Y Bieler de volea Pues un buen gol La repetición Aquí El pase Y el golito de Bieler Chicos Pues nada Hasta aquí Ha llegado el capítulo de hoy Hemos jugado mejor Y nada Espero que dejéis vuestro like Que os suscribáis si no lo estáis Que ya somos 320 Muchas gracias a todos Que dejéis vuestro like Suscribiros si no lo estáis Y un saldito chicos Adiós ¡Suscríbete!